El exalcalde de Quito y ahora candidato presidencial se ha reunido con empresarios nacionales y extranjeros, así como con autoridades de gobiernos locales y representantes de movimientos sociales. Por ejemplo, Paco Moncayo asistió el pasado 5 de octubre al evento organizado por la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, denominado Consenso Ecuador, en el cual se presentaron 11 propuestas para que sean acogidas por los aspirantes a ocupar en 2017 la primera magistratura. En el documento, por ejemplo, se propone la eliminación de las deducciones al impuesto a la renta por concepto de alimentación, salud, educación, vestimenta, con lo cual la base imponible para el pago de este tributo disminuiría. Otro encuentro que ha mantenido Moncayo con empresarios fue el de este lunes, cuando se reunió con representantes de las Cámaras Binacionales del Ecuador. En este espacio aseguró que recurrirá a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, FMI, para obtener financiamiento y además señaló que no descarta destituir a las actuales autoridades de control como superintendentes y a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. En cuanto a reuniones con autoridades locales, Moncayo ha estado junto al alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, quien respalda su candidatura, y con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. En los próximos días se conocerá si el movimiento SUMA respalda la candidatura de Moncayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!